Vamos a noticias muy buenas porque hacen falta y si las hay, lamentablemente no tantas como quisiéramos, pero si hay buenas noticias. En Calpan, la cuna de los chiles en Nogada, los huertos están repletos de fruta que se utiliza para preparar este delicioso platillo poblano. Cinta Coleote nos va a antojar. Bajo los pies de Don Goyo y la mujer dormida, se ubica el municipio de Calpan, la cuna de los chiles en Nogada. En estas tierras se cosechan todos los ingredientes para elaborar este platillo barroco por excelencia, como lo son las diversas frutas, el chile poblano y la nuez de castilla, las cuales tienen un sabor especial gracias al abono que reciben de la ceniza del volcán Popocatépetl. Nos encontramos en el municipio, en las tierras de Calpan, tierras benditas, por tanto por nuestro volcán que cada temporada que llega y hace su erupción, pues nos echa ceniza y esa misma ceniza sirve para desintoxicar nuestras tierras y para darles cierta fertilización. La base de este platillo es el chile poblano criollo, el cual se cultiva desde hace varios meses, para que en esta época esté listo para ser rellenado. El ingrediente principal es el chile, si no hay chiles, no hay chiles en Nogada. De hecho el chile criollo de aquí de la región tiene un picor especial, que la persona que sabe deleitar un buen chile, sabe la diferencia entre un chile híbrido a un chile natural 100% criollo de la región. Otros ingredientes son la pera lechera, la manzana panochera, el durazno criollo y la granada. Hay varias variedades de peras que mucha gente a lo mejor les llega a utilizar también, porque la engañan, la engañan de que dicen, pues esta pera sirve para los chiles, como no la conoces, la pera lechera tiene características, de que si tú la besas ahorita, a lo mejor hasta dices, yo no me la como porque está muy fea, pero trae rasgos criollos, que viene su piel rugosa todavía. Esta es la que sirve para los chiles porque aguanta la coacción. Esta es la manzana panochera y es indispensable para los chiles porque le da una consistencia y un sabor inigualable. En el mercado les están vendiendo otras, que unas son rayadas, unas son californias. Esta manzana es media feita, pero es chapeada por un lado nada más, y por el otro, como ustedes pueden ver, está media feita, pero es la más sabrosa para los chiles de nogal. Ya con el relleno listo, el toque se lo da la nuez de castilla, que nace de estos enormes nogales y le da un sabor único a la nogada. Se llama nuez de castilla porque vino de España, de castilla. La trajeron los frailes franciscanos y por eso Calpan se considera como la cuna de la nuez de castilla. La trajeron los padres franciscanos y lo regaron en la comunidad. Al pelar la nuez queda completamente blanca y es lo difícil de los chiles de nogada, pelar toda esa nuez para que si vio cómo está enredada la pieza y quitarle toda la cáscara es lo difícil, por eso es que es un platillo caro la nuez. Ahorita está hasta 800 pesos la nuez pelada. Es necesario que se utilicen estos ingredientes para la elaboración del picadillo, ya que son los tradicionales y evitan que el picadillo se llegue a batir. Hay que respetar la receta original, lleva ingredientes que son de acá de la región propios, a veces le meten otras cosas para innovar pero realmente se pierde la receta y se pierde el sabor auténtico. Así quedan, son una delicia que no podemos dejar de probar, simplemente un orgullo de nuestra gastronomía poblana. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.